Como dijimos, nuestras fuerzas no están y no estarán involucradas en el conflicto con Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa a luchar en Ucrania, pero a dar seguridad a los aliados en Europa. Estados Unidos defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza estadounidense posible. Estamos más unidos que nunca. No hay duda de que Estados Unidos y cada aliado de la OTAN cumplirá el compromiso del artículo 5, que dice que el ataque contra uno es un ataque contra todos. En las últimas semanas envié tropas adicionales a Alemania como parte de nuestro compromiso a OTAN. El martes, en respuesta a las acciones rusas, he enviado el despliegue de tropas en el lugar a los aliados europeos Latvia, Lituania, Polonia y Rumania. Nuestros aliados también han aumentado su ayuda. El resto de la OTAN tieron su propia capacidad a la defensa y hoy, a las pocas horas del ataque de Rusia, la OTAN se aunó y activó un plan de respuesta. Esto permite que las fuerzas de rápida acción de la OTAN que se desplieguen cuando sean necesarias para proteger aliados en los límites fronterizos del este de la OTAN. Y indicaré que se despliegue en tropas Alemania que el Departamento de Defensa estableció que estuvieran preparados.